Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde la Plaza de los Hijos Ilustres de Nerva, junto al Museo Vázquez Díaz y al Ayuntamiento de nuestra localidad. Hasta aquí nos hemos trasladado para hablar con nuestro alcalde, con José Antonio Ayala, el Día de la Villa, un día bastante atípico, en un mes de agosto también totalmente anormal, el que vamos a vivir los nervenses en este anus horribilis de pandemia por coronavirus. Si se quedan con nosotros, durante los próximos minutos van a tener oportunidad de pulsar, junto con el primer edil, la actualidad de nuestra localidad, los temas más candentes que nos preocupan a todos los vecinos de este municipio minero. Saludamos ya al alcalde, José Antonio Ayala, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, feliz Día de la Villa, alcalde, feliz Día de la Villa, tanto a usted como a todos los habitantes, un Día de la Villa, alcalde, decía en esta introducción un tanto atípico, normal, yo no recuerdo otra cosa, y corríjame si me equivoco, desde la Guerra Civil, que no se suspendían fiestas en la localidad. Bueno, pues desde luego por la cuestión por la que este año no podemos celebrar nuestros días grandes, ni este ni el de Patrón San Bartolomé, pues yo creo que no, que nadie vivo recuerda ahora mismo que esto lo pasara en otros tiempos. Es decir, creo que es un año absolutamente atípico, y esperemos que sea el único año atípico que tengamos en las generaciones en las que estamos ahora aquí. Alcalde, para empezar con lo más reciente, respiramos un poco más aliviados los vecinos de esta localidad, después de los negativos en el entorno más cercano de los empleados de la Caixa. Nos estamos refiriendo, como bien saben todos, al último episodio de COVID positivo en nuestra localidad. Bueno, pues a la vista de los primeros resultados, la verdad es que nos hizo respirar a todos, porque el corazón se nos encogió a los nervenses cuando nos enteramos que había sucedido esto en un sitio, además, donde pasa todo el pueblo. Yo creo que el 80% de los clientes bancarios de esta localidad son de la Caixa, y bueno, eran días de cobro, días de... Y bueno, hubo un revuelo bastante importante, al cual, bueno, yo agradezco primero al director de la Caixa por informar y de primera mano, y ponerse delante él de todo el mundo, diciendo, pues mira, vamos a cerrar, porque tenemos esto, y no ocultarlo, claro está. Y bueno, pues después, cuando ya la Delega de Salud me trasladó que las pruebas al entorno cercano, había... Es decir, ese arrastreo epidemiológico que están haciendo, han dado negativo a todas las pruebas, incluso los familiares más próximos, pues, bueno, pues por lo menos nos hace respirar y estar más aliviados. Esperemos que en los días en los que están de cuarentena, pues todo transcurra con normalidad y nos quedemos ahí, porque la verdad que, bueno, fue un palo cuando ahora mismo estábamos volviendo a esa cierta normalidad que nunca ha sido tal, pero que, bueno, que estábamos volviendo otra vez a los nervenses a hacer nuestro día a día y nos hemos encontrado otra vez con este revés, con lo cual, pues vuelvo a decir que, y no me he cansado de decirlo, ni durante el confinamiento, ni después la desescalada, ni ahora, que esto está en nosotros. Las autoridades sanitarias nos marcan directrices y los que tenemos que cumplirlas somos nosotros y que hay que hacer caso a lo que nos dicen, porque el virus, creo que ya tenemos todos claro, que no es un virus que se iba en verano, ni es un virus que va a desaparecer en un cuarto de hora, que ha venido para quedarse, según todos los expertos, pues tendremos que convivir con él probablemente durante bastante tiempo hasta que, bueno, pues se encuentre una solución, una vacuna eficaz que nos podamos ver libres de esta pandemia. Oiga, esto nos hace, bueno, estar alerta a todos los vecinos, ¿no? Esto nos ha ido, como muy bien ha dicho usted, está entre nosotros y tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Pero qué difícil se nos va a hacer en este mes de agosto, en el que los nervenses estamos tan acostumbrados a vivir intensamente el ocio y la cultura. Pues, la verdad es que, como usted ha dicho antes, esto es, hay que considerarlo como un anudo horrible, y los dichos populares dicen que los años bisiestos, este lo es, es cierto, son años de catástrofe, se ha cumplido en este caso. El mes de agosto, bueno, pues igual que los demás, absolutamente atípico, ¿no? Y Día de la Villa deberíamos de tener nuestro pueblo engalanado, todos sabemos cómo se pone nuestro centro del pueblo, nuestro paseo, en estos días, con la visita y la afluencia de mucha gente que vuelve a su pueblo a recordar el mes de agosto, que es el mes grande, que siempre, bueno, pues empezamos como siempre con el Nervae, después seguíamos con lo que eran los conciertos en Peña de Hierro, con las actuaciones de la Villa, con la distinción y los galarrones Villa de Nerva, a la Torre de Nerva, preparando después lo que eran los distintos eventos de la feria, el corte de jamón, de lo que serían también las celebraciones de la noche blanca de la cultura, es decir, todos los eventos que hacen de Nerva, pues que sea un referente cultural a primer nivel en nuestra provincia, y que bueno, que este año pues tú sales y ves, bueno, que la gente circula, pero que, bueno, es un día igual que otro, pues la verdad es que a mí, pues me da cierta, bueno, me da pena de ver él así, pero bueno, hemos, nosotros desde luego hemos apostado, el equipo de gobierno, primero por la seguridad, por la salud, como no puede ser de otra manera, y lo que tenemos que hacer entre todos es cumplir con las normas, intentar atajar cualquier tipo de transmisión de este virus aquí en nuestra población, ojalá se pueda cumplir el que haya una vacuna, y que el año que viene retomemos con muchísima más fuerza y muchísimas más ganas todos estos eventos que este año pues hemos tenido que dejar de hacer, por primar, evidentemente, la salud por encima de todo. Oiga, de haber podido llevarse a cabo el acto institucional de exaltación de la villa, ¿cuántas torres de Nerva tendrían que haberse entregado a reconocimiento de tantísimas personas como ha luchado codo con codo con el ayuntamiento durante estos meses de pandemia? La verdad es que sí, este tipo de cuestiones también hacen resaltar lo mejor de cada uno, y en este pueblo hay mucha gente que ha dado lo mejor de sí mismo para intentar aportar su grano de arena. Y lo siguen dando. Desde la empresa Flomay, que en cuanto me enteró que había dos brotes me mandó el dueño un mensaje diciendo que aquí contábamos con ellos, los trabajadores municipales, el equipo de protección civil, que está bastante renovado y con bastantes ganas, la policía, los empleados municipales, la gente de los comercios de primera necesidad que estuvieron aguantando ahí para que no faltaran los productos básicos a la población. Bueno, pues todos esos servicios esenciales, vosotros mismos que habéis mantenido un pulso informativo extraordinario, creo que eso hace que la gente vea cuál es la utilidad de un medio público como este, de mantener informado, de sacar de verdad lo importante, de no estar en cuestiones, es decir, con una línea editorial marcada, sino con la pluralidad suficiente como para informar de verdad. Es decir, pues todas esas cosas hacen que, bueno, que tú digas que un pueblo está cuando se le necesita y en este caso la gente de Nervás estuvieron cuando la hemos necesitado, igual que pasó con el día 19 de diciembre con aquella fatídica riad, pues el pueblo estuvo a la altura siempre de las circunstancias y Nervás lo suele estar cuando de verdad hace falta. Bueno, alcalde, ¿y cómo se puede devolver todo esto que nos han dado a nosotros, en general, desde la administración local, se tiene capacidad para ayudar todo lo que se viene encima, aparte de la crisis sanitaria que ya estamos sufriendo, la económica que se está ya empezando a notar? La verdad es que, bueno, por ganas desde luego mía, pero el equipo de gobierno no es, hemos estado las 24 horas del día pendientes del momento que sea y que se necesite estar. La cuestión económica es harina de otro costal, la cuestión económica nos estamos viendo absolutamente desprotegidos, es decir, bueno, todo el mundo sabe que la Junta de Andalucía sacó primero un tramo de ayuda para los pueblos de hasta 1.500 y después de hasta 5.000, nosotros hemos estado y a partir de 5.000 no nos ha llevado absolutamente nada. La Diputación Provincial ha estado con el tema de primera necesidad, hubo un plan de, vamos, lo que es el plan de concertación extraordinario con algo más de dinero y ahora, en esta semana, y puede ser que en la semana del 13 al 18 ya se firme, y en la semana de alrededor del 24, 25 también, pues hay una aportación extraordinaria de la Diputación Provincial que aquí a Nerva le van a corresponder 53.000 euros que nos harán, pues ayudarnos un poco a todo el gasto que hemos estado y que seguimos teniendo. Por un ejemplo, pues, bueno, se está viendo porque además, aparte de en redes sociales, está en los medios de comunicación más importantes, un poco la polémica que hay con la vuelta al colegio, bueno, pues no entendemos como una competencia que no le es propia de los ayuntamientos, como ese mantenimiento extraordinario, y bueno, y apelando simplemente a la, bueno, a lo que es la obligación que tenemos las administraciones de colaborar unas con otras, nos digan que eso lo tenemos que hacer nosotros sin una memoria económica, que la ley de base de régimen local lo deja muy claro, que dice que cuando hay una delegación de una competencia, porque entendemos que no es nuestra, sino que nos la está delegando la Junta de Andalucía, que, bueno, que se ha llevado toda la pandemia reclamándole al Estado de que le devolviera esas competencias que parecía que se las había quitado, pues rápidamente nos pasa la pelota a nosotros en lo que ellos entienden que es algo que puede ser conflictivo, como es el mantener, es decir, que nosotros el ayuntamiento certifiquemos que eso está higiénicamente acorde para que los niños estén seguros, bueno, nosotros los niños, desde luego, es el bien jurídico a proteger más grande que tenemos en un país, siempre la infancia, pero, hombre, las competencias y las posibilidades que tiene un ayuntamiento como este, de decirnos eso sin la segunda parte que dice la ley de base de régimen local, que es que tiene que tener una memoria económica detrás, pues la verdad que es lo que le estamos exigiendo, nosotros no estamos rehuyendo, aunque podíamos decir que no es una competencia nuestra y que lo hagan ellos, pero no estamos rehuyendo lo que estamos diciendo, mire usted, si la tenemos que hacer, dos cosas, una, trasladen a nosotros los recursos necesarios y díganos, además, que es la competencia suya, que es lo que tenemos que hacer, no que nos dice que nos reunamos con los equipos directivos y a los equipos directivos los echa también a los pies de los caballos. Hoy parece ser que en prensa sale diciendo, no, no, los equipos directivos no van a tener responsabilidad. Claro, si habían dimitido a todos. Claro, pero porque está viendo que hay una presión, es que las competencias le son propias a quienes son y las competencias pueden ser en momentos delegadas, pero siguen siendo de la Junta de Andalucía. Es decir, que hay un debate jurídico de fondo importante y que creo que eso lo primero que hace es sentarse a hablar. Hace poco el presidente de la FAN le trasladó, Villalobos le trasladó al consejero, la incertidumbre y la necesidad de sentarse a hablar primero y no hacer de esto algo impuesto y un poco reullendo a las competencias que le son propias a la Junta. Así que, bueno, pues eso también está ahí candente, con lo cual, bueno, pues estamos y el Ayuntamiento podrá ayudar y como decíamos, ¿cuál era lo que decía la pregunta? Hasta qué límite, ¿no? Yo puedo llegar hasta el límite que llego. Es decir, nosotros hacemos el mantenimiento ordinario porque es una competencia propia, la limpieza ordinaria, pero ahora mismo nosotros no tenemos un epidemiólogo en la plantilla del Ayuntamiento para saber si lo que vamos a hacer es correcto o no es correcto, nos tendrá que decir alguien qué es lo que tenemos que hacer y ese alguien tendrá que ser de Sanidad, tendrá que ser responsable de que se haga, pero nosotros podemos poner como mucho un medio de personal si nos lo financian, porque si no nos lo financian, como está este Ayuntamiento, pues es complicado. Si nosotros nos tienen cortado el poder aumentar el capítulo 1, no lo sé, ¿cómo lo podríamos hacer? Desde luego no vamos a rehuir, porque yo digo que los niños son los primeros, pero sí que vamos a decir las cosas muy claritas cuando las tengamos que decir, porque es que no puede ser que se nos eche la carga a nosotros sin financiarnos y sin asesorarnos y sin, en este caso, dirigirnos o por lo menos hasta el día de hoy no ha sido así. Parece ser que hay más cosas, ¿cómo? Pues, bueno, creo que se ha firmado, creo que nunca en la historia de la Unión Europea y de España en la Unión Europea se ha firmado el acuerdo que ha sido capaz de firmar Pedro Sánchez, que bueno, la FEN ha firmado ya un principio de acuerdo y un decreto ley encima de la mesa que se tiene que convalidar, donde también aparece, aparte de poder gastar el remanente de Tesorería Positivo, quien lo tenga, nosotros desgraciadamente no tenemos, sí están dibujadas también ayudas de las otras administraciones a ayuntamientos como este que estamos en una situación financiera complicada. Creo que es una buena noticia, me gustaría que tuviera todo el mundo a la altura de las circunstancias y pensara no solamente en los que tienen para gastar, sino en los que no tenemos, a la hora de poder nosotros prestarle a la ciudadanía, que es de lo que se trata, los mejores servicios posibles, o por lo menos unos servicios equiparados al que se puede prestar en otras poblaciones donde no estén en estas circunstancias. Con lo cual, creo que las administraciones lo que tienen que tener claro es que tienen que ser ayudas que lleguen a la población, ayudas que al final se queden en el entramado burocrático de la administración sin que lo sienta o lo vea la población. Creo que este gobierno lo está haciendo bien, creo que todo el mundo está viendo que les está llegando, esta vez la ha llegado menos a los bancos, la ha llegado más al autónomo, la ha llegado más a las familias desfavorecidas, la ha llegado más a la gente que está en riesgo de exclusión y creo que es un buen camino para seguir este gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos. Creo que está dando ahora mismo unos resultados a nivel social bastante buenos. Bueno, pues estos son los asuntos de este anus horribilis, como decíamos anteriormente. Ha tocado de Sorlayo, alcalde, y yo se lo voy a recuperar porque me interesaba, se lo iba a sacar en esta entrevista también, el tema de las inundaciones que tuvimos desgraciadamente a finales del año pasado. La verdad es que hemos ido concatenando una serie de acontecimientos realmente desgraciados en esta localidad desde el 2018, arrastrando el incendio después de la inundación del 19 y ahora con esta pandemia del 20. Pero me voy a ir hasta finales del 19 con esa grave inundación provocada en una de las hipótesis, se hablaba de no haber hecho a tiempo la reforestación del 2018. Han pasado dos años. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Se puede reconducir esa situación? ¿El encauzamiento del barranco de Santa María va a seguir siendo una asignatura pendiente en este municipio una década más, después de tantas arrastradas? Bueno, pues yo espero que no, porque ya sería una cuestión imperdonable, desde luego, y sería inexplicable que después de que por aquí el 19 pasaran todo el mundo. A mí me llamó hasta el presidente de la Junta, y me llamó una ministra, en fin, en este caso todo el mundo sabe en qué circunstancia estamos y todo el mundo vino a hacerse la foto y todo el mundo dijo que a esto había que solucionarlo. Bueno, a día de hoy nada de eso ha ocurrido. Si es verdad que hubo una partida para una limpieza somera del cauce, que fue quitar lo que estaba obstruyendo el cauce, nada más. Desde aquí, desde la salida de la población hasta, todo el mundo lo conocemos como la Minilla, la zona de Mina Pepito, es decir, el cauce arriba, pero bueno, si miramos hacia, yo ahora mismo lo estoy viendo, si miramos hacia la sierra del Padre Caro, bueno, pues los pinos están ahí, no se ha hecho todavía ni la fase de eliminación de la vegetación, no se ha hecho nada más, es decir, aquí se dejó la obra, creo que fue en el mes de marzo de 2019, en diciembre nos inundamos después de haberlo yo avisado, recuerdo que en el discurso de la villa del año pasado ya lo mencioné, ya mencioné la problemática y bueno, pues seguimos con las mismas circunstancias. Ahora en estos días que va a haber una obra importante en la zona del Pozo Bel para encauzar todas esas aguas hacia lo que después sería la depuradora comarcal, pues nos hemos encontrado que hay bastante vegetación metida dentro del cauce, que bueno, que las estamos eliminando, pero que aquí la responsable en materia de agua y en materia forestal y tratándose además de un monte público, pues bueno, pues desaparecía en combate. Yo espero, porque ya se lo hemos trasladado desde el ayuntamiento varias veces por escrito a lo largo de este año, que no esperen otra vez a que pase algo. Es decir, bueno, las administraciones tienen esa obligación. A mí el esbozo primero que a ver si ponemos en marcha otra vez el tema del canal perimetral que va hacia el Barranco Medio. Para nada estoy de acuerdo. Eso fue algo que hicimos un bypass ahí para que un poco salvaguardar que en esos días que llovía no se nos viniera otra vez una avenida, pero esa no es la solución. La solución está dibujar. Es verdad, y yo ya lo he reconocido y lo vuelvo a decir, que es la administración andaluza la que no lo hizo en tiempos que gobernaba el mismo signo político que yo, el PSOE, que estaba encima de la mesa. Sí, pero eso no le quita responsabilidad a la administración actual, ni obligación. Es decir, eso de que no, es que ustedes no lo hicisteis... Y como no hicimos a lo mejor muchas cosas, por eso estamos en la oposición. Pero no es obice, ni de luego es patente de corso para decir, bueno, como no lo hicieron ahora, ¿para qué nos exige? Bueno, nunca pasó el incendio, nunca pasó la avenida, han habido otras, pero como esta, y lo que está claro es que esa necesidad la conoce todo el mundo. Y que hay que hacerla. Y que hay que hacerla ya. No solo la reforestación, la reforestación es de una parte, además yo a la Diputación también le he trasladado que tiene que hacer la suya, que este año, bueno, pues dentro de las pocas cosas, se puede decir, agradables que hemos tenido, es que, bueno, que nos hemos puesto de acuerdo bastante gente de este pueblo con la asociación BIFU, y hemos ido a repoblar terrenos del incendio. Y que estamos en esa línea, y que probablemente me gustaría hacer un, bueno, sin una declaración institucional, es decir, un acuerdo con todos los grupos políticos en el que eso lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir fomentando con este y con otras asociaciones del pueblo, el que si las otras administraciones no lo hacen, nosotros tenemos que velar por nuestro municipio y por nuestro patrimonio ambiental, y bueno, pues seguiremos haciéndolo dentro de las posibilidades, sobre todo para llamar la atención a las otras administraciones que tienen competencias para que lo hagan. Ahora mismo seguimos teniendo la cuenca absolutamente desprotegida, a esta masa forestal le costó muchísimos años salir adelante, no va a ser fácil reponer otra masa forestal, pero si no, nunca empezamos, pues entonces sí que no lo vamos a conseguir, y vamos a seguir teniendo la misma problemática, con lo cual, solución hay, solución hay, y estaba encima de la mesa que es un desvío del barranco de Santa María hacia el Tinto, y eso estaba ya dibujado, aquí han pasado todos los técnicos de la administración andaluza, y lo saben, incluso hubo algunos técnicos que incluso hicieron un anteproyecto, una especie de un anteproyecto, diciendo incluso el trazado por donde tenía que ir, con lo cual lo único que hay que hacer es un esfuerzo presupuestario, tomarse en serio, que esto es una necesidad de este pueblo, que no puede ser, que vuelva a ocurrir otra vez, y hacerlo. Voluntad política que se llama, ¿no? Alcalde, otra de las asignaturas pendientes que tiene este pueblo desde hace prácticamente 25 años es el vertedero. Oiga, ¿de verdad ha estado usted en contra del vertedero? Nos ha llamado muchísimo la atención ponerse detrás de esa pancarta, codo con codo, con asociaciones colectivas ecologistas, incluso partidos políticos. Yo creo que, bueno, yo ya dije que ese día estaba allí como secretario general del Partido Socialista, que era quien convocaba, pero yo creo que como ayuntamiento ya le mandé también una carta a todos los ciudadanos diciendo cuál era mi postura. Y bueno, yo no soy de postura cada cuarto de hora una. Es decir, yo sí tengo claro que nosotros hemos sido suficientemente solidarios. Yo sí tengo claro que hay que hacer un cierre ordenado de esa instalación. Tampoco se puede... Eso no es un... En fin, es un kiosco que se le baja a la persiana y ya está. Es decir, hay que hacer un cierre ordenado. Tenemos que avanzar hacia una sociedad que esto, que ha ocurrido en este pueblo, sea una cosa del pasado. Y hay que hacerlo con la inencia de todo. Lo del otro día fue, entiendo yo, bueno, pues un toque de atención a todo el mundo diciendo que a Nerva no se lo puede seguir maltratando. Y yo sí he sentido ese maltrato hacia Nerva y no a lo mejor por parte de la empresa que lo explota, porque la empresa es una empresa que al final viene aquí a hacer negocios y que lo hace legítimamente, mejor o peor, y que lo que hay que exigirle es que cumpla con la negocia. Pero esto es lo mismo que el otro. Esto es voluntad política de que se solucione y no se solucione. En un momento dado esto se vio y yo eso no lo critico y no critico a nadie porque a mí hay gente de mi partido que me dice hombre, pero es que esto todos sabemos de quién eran los terrenos, todos sabemos que... Vale, pero yo... Es decir, hay que ponerse en el contexto en cada momento. Y en aquel momento que había aquí una crisis minera brutal, pues yo entiendo que hubiera gente que dijera vamos a ver si buscamos esto o una solución alternativa porque en aquellos entonces era la solución. Pero hoy en día hay que darle otro tipo de soluciones al problema que genera la industria. La industria genera unos puestos de trabajo de calidad que todo el mundo lo queremos. Por ejemplo, ahora tenemos otra vez con la minería, pero después genera unos pasivos ambientales que hay que gestionar. Tenemos que avanzar hacia la modernidad, no podemos seguir con un modelo obsoleto que ya está claro que ahora mismo... Yo creo que ahora mismo nadie propondría eso aquí. Yo lo tengo claro. Lo tenemos, pero que hay que gestionarlo y que hay que gestionarlo para que este pueblo esto dentro de un tiempo no muy lejano lo viva en pasado y no lo siga viviendo en presente. Con lo cual, yo creo que mi postura está absolutamente clara. Después hay que mirar por los trabajadores. También lo dije en la carta que le mandé a los ciudadanos de este pueblo. Yo no soy de redes sociales, pero cuando tengo que comunicarse lo comunico. Y yo ya me he reunido con ellos, incluso me he reunido con el sindicato al que pertenecen con la UGT y se lo dejamos claro. Nosotros tenemos que exigir un plan de transición justa para Nerva para que tanto la propia empresa como los trabajadores no se vean tampoco en este caso perjudicadas por la intención que tenemos de ese cierre ordenado de esta instalación. Lo del decir ya y de lo de eso, pues todos sabemos que eso es la intención pero que hay que sentarse a hablar y yo lo que entiendo y se lo he trasladado también a la plataforma que un poco ha liderado esto es que detrás de esto tenemos que tener una agenda política porque una agenda reivindicativa sin agenda política no sirve para nada. Y otra cosa que creo que también le ha quedado clara a todo el mundo es que quien tiene la competencia para decir sí o no no es el ayuntamiento sino es la Junta de Andalucía. Nosotros podemos discutir a lo mejor y cuando una cosa de esas al final entre ese tipo de discusiones porque hay gente que dice no, que les retiren si las cosas fueran tan fáciles tan fáciles estarían hechas ya en el momento de que a nosotros esto hubiéramos dicho pues hasta aquí. Pero cuando la discusión es tan si hay que cogerla tan con los pelos es porque no está claro. Y lo que sí está claro es que si quien tiene que ordenar esto y decidir cuál es el futuro de esto es la Consejería ahora mismo de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a la cual se le ha reiterado desde la Diputación Provincial una reunión a la consejera y creo por lo menos a día de hoy no ha contestado o por lo menos al presidente de la Diputación es lo que me traslada no le ha dado fecha y yo creo que bueno que tenemos que dialogar evidentemente nosotros con nuestras pretensiones la Junta con la suya y la empresa me imagino también que es la suya porque esto es decir esto si no lo que conlleva es que ya lo he dicho varias veces es que se puede obtener la licencia administrativa pero no la licencia social y las dos tienen que ir de la mano porque es que si no hoy en día hoy en día incluso el proyecto minero Infact que estos días nos ha sobrevolado ahora es intempestiva a ver se hace primero dialogando y hablando y consensuándolo con toda la gente porque aunque aquí la minería es algo que la tenemos asumido si es verdad que la mayor parte de Europa o cuando tú dices voy a abrir una mina la gente la rechaza a priori entonces estos proyectos que los financian Unión Europea lo que intentan es consensuar es decir que esa es la licencia social de que la gente vea que bueno que la minería no solamente es extraer sino que a lo mejor desarrollo sostenible también es decir tenemos que avanzar en eso y yo creo que todo el mundo si al final entramos en ese diálogo conseguiremos tanto los objetivos de uno como los de otro porque yo creo que es posible pero hay que sentarse y hay que hablar es posible ese cierre ordenado y es posible que Nerva no sufra después las consecuencias ni la empresa tampoco Alcalde hablando de empresas en el plano positivo lo que sí parece estar bueno ya ofreciendo frutos realmente positivos para la comarca es la mina parece impensable pero ya lleva cinco años en explotación sobre todo callando a muchos agoreros que veían imposible que esto se volviera a reabrir después de doce años de inactividad bien ahí está ya lleva cinco años en acción siempre le he escuchado decir que no del todo satisfecho después de cinco años sigue igual de medio satisfecho sí sí yo a ver yo yo soy una persona tranquila creo que todo el mundo que me conoce yo soy una persona que me altero poco pero después soy una persona que casi nunca está satisfecho al cien por cien con lo que tiene o con lo que consigue y a mí me gustaría un plus siempre es decir yo sé que ya hay y se nota gente trabajando hay veces que los demás alcaldes los demás me dicen que es que de Nerva hay más que de otros pueblos y tenemos siempre esa ese tirilla floja pero que tampoco es del todo cierto sino bueno la rumorología y demás ojalá pudiéramos cada uno conseguir el cien por cien del empleo para nuestros pueblos en la comarca pero no es así y no estoy satisfecho porque entiendo que se podían hacer más cosas y yo se lo lanzo a la empresa todos los días es decir se podían hacer más cosas pues se podía dejar de depender de Endesa ahora que han puesto un molino que gasta electricidad a lo más grande se podía dejar y podíamos ser modernos se podía avanzar en la formación en la comarca y bueno no dejo de repetírselo tanto al CEO como al director general de la mina se podía de verdad arbitrar aparte de la en la firma aquella declaración de intenciones que hicimos de que la empresa lo primero sería la gente de la comarca que después está ahí pero no tenemos un protocolo establecido donde esa transparencia y de ahí viene eso de que tú metes más el otro mete más el otro es decir cada pueblo es decir que fuera transparente o que nosotros no tenemos el interés de los alcaldes que la gente trabaje pero yo también entiendo de que bueno de que tiene que ser de una manera que sea transparente y que no tenga la gente siempre la intenta de que no el típico no pues este lo ha enchufado fulano lo ha enchufado mengano si aquí la que contrata es la empresa nosotros no somos los que contratamos a nadie pero si tenemos la obligación de decirle a la empresa que haga usted de manera transparente porque nosotros nos gustaría que fuera así que todo el mundo supiera cuáles son los mecanismos y cómo poder acceder a un posible puesto de trabajo en esa empresa pues me gustaría que abriera Tauro y bueno y hubiera gente que tuviera que irse a Tauro y tú también se lo traslado de buena manera siempre no estamos pidiendo irse de aquí sino que bueno que tengan la gente que no son de aquí la oportunidad de irse cerca de su tierra que creo que lo desearían seguro y que bueno eso hiciera que hubiera mucho más hueco pero eso tiene que venir de la mano de la formación tiene que venir de la mano del consenso con la empresa que yo día a día desde que soy alcalde lo pongo encima de la mesa tienen muy creo que vamos por muy buen camino creo que el otro día bueno ya vimos el otro día que dijeron que avanzaban en el tema de polimetálicos eso sería ya es decir ya rizar el rizo de aquello que tanto se habló en esta comarca que nunca se consiguió que obtener todas las fracciones metálicas posibles de esos minerales hay nuevas exploraciones hay intención de minería interior es decir creo que bueno que el equipo que hay ahora mismo es un equipo potente que ha sido capaz de hacer rentable algo que parecía que jamás podía ocurrir futuro con esperanza al aguaño yo siempre si no lo haría aquí yo soy es decir yo lo que tiene que tener claro todo el mundo que yo soy una persona que venía ya de vuelta de todo mi vida estaba prácticamente resuelta yo soy funcionario de carrera desde chico ya hace 30 años que soy funcionario de carrera y bueno la esperanza es poder trabajar para que la situación de este pueblo cambie tanto social como laboral mente que sería desde luego la máxima satisfacción que yo me podría llevar como alcalde nunca pierdo la esperanza yo espero que esto vaya a mejor que seamos capaces sobre todo de lo que ahora mismo nos lastra que es la pandemia del coronavirus y de que los ayuntamientos podamos tener un modelo de financiación más justo que de verdad la gente pueda después medir la capacidad de gestión de un equipo cuando tiene herramientas y después lo hace peor o mejor ahora mismo nos faltan muchísimas herramientas y la verdad que muchas veces el equipo de gobierno veo más impotencia por no tener esas herramientas para poder gestionar que por no saber que para nada que un equipo al cual agradezco muchísimo las horas de dedicación y el estar al 100% acompañándome que muchas veces los insabores que se llevan pues no sé cómo alguna vez se lo haré o se lo podré compensar pero agradecerle que estén aquí al lado al lado mío ya se lo adelantaba usted a sus compañeros en el discurso de investidura hace tan solo unos días cumplió usted su primer mandato como alcalde después de pasar por las urnas digo lo de aclaro lo de pasar o enfatizo después de pasar de las urnas porque del anterior mandato venía usted ya gracias a bueno a la dimisión de Domingo Domínguez y fueron las urnas las que le refrendaron en ese en esa alcaldía un año de mandato alcalde qué sensaciones que decía usted en el discurso de investidura vengo con mucha ilusión con ganas las mantiene después de este año tan horrible que estamos pasando las ganas siempre siempre yo soy una persona como digo tranquila pero constante a mí la política me gusta porque la entiendo como un servicio al ciudadano no lo entiendo como algo para favorecer cualquier interés personal mío que ya digo que como he dicho antes la vida mía afortunadamente la entiendo resuelta para las necesidades que yo tengo es decir aquí yo soy alguien que mis necesidades son muy básicas todo el mundo las conoce lo que me gusta es estar en un entorno natural tener mi gente cerca y poco más es decir yo no soy persona de otras aspiraciones con lo cual eso lo veo por ahí ilusión y ganas siempre dificultades muchas han sido horribles es decir lo primero que nos golpea fue el 19 de diciembre cuando llevamos pocos meses esa tremenda riada cuando estábamos ahí volcados con la solidaridad que también tengo que decir que esa solidaridad ha sido la única que ha hecho capaz de llegar o casi la única que ha hecho capaz de llegar aparte del consorcio de seguro algo de dinero o lo está haciendo llegar ahora en estos días a los damnificados que seguramente seamos capaces de sacar una tercera línea para las que de verdad más necesitados están ya entendiendo que los que de verdad no hayan podido volver a su casa que siguen todavía teniendo dificultades para volver a rehacer su vida normal seguramente saquemos otra otra línea de ayuda si somos capaces que creo que sí que lo seremos para esta gente es decir bueno pues yo me quedo con la capacidad después que tuvo el equipo de gobierno para poder salir de todo este trance y cuando estábamos empezando a salir pues nos golpea la pandemia y tenemos que hacer frente a ella que creo que bueno que tuvimos las desgracias que tuvimos y desde aquí el recuerdo a estos nervenses que nos dejaron desgraciadamente por la pandemia y el ánimo a toda su familia alguna muy cercana a mí y a mi partido como fue el caso de Ernesto pero todos por igual evidentemente como ciudadanos de este pueblo que se han visto golpeados bueno pues ahí estuvimos creo que fuimos como pueblo capaces de estar a la altura como digo el equipo de gobierno ha trabajado teletrabajado de todas las maneras posibles los trabajadores municipales igual y bueno pues prácticamente estamos en eso metido en este año poco más se ha podido hacer tenemos una legislatura y muchas ganas e ilusión por delante nos faltan las herramientas financieras que las estamos solicitando y los demás problemas como el tema del vertedero y otros temas que tenemos pendientes como he dicho el tema de avanzar en tener a la mina creo que son todos resolubles con voluntad yo es lo que le pido a todas las partes voluntad de solucionar la empresa tiene que entender en este caso el vertedero que hay una voluntad manifiesta en un sentido ellos tienen que entender también la parte social que eso no es un huevo que se echa a freír y que hay que hacerlo de manera ordenada de manera ordenada sin perder tiempo pero de manera ordenada y bueno la empresa tiene que hacer también su movimiento y la Junta de Andalucía tiene y las grandes empresarios sobre todo que bueno se sirven de esta instalación tienen que hacerle un guiño al pueblo de Nerva porque no solamente cuando eso es decir la compensación a este pueblo tiene que ser hasta que eso se cierre sino después porque eso va a estar ahí seguramente toda la vida va a ser un hándicap y un lastre para este pueblo ninguna administración creo yo que se sentiría bien si se ha servido de eso porque de verdad le ha venido bien a la Junta de Andalucía las grandes empresas que se han servido de eso yo creo que nadie se sentiría bien si al final se dejara todo un pueblo en la estacada y yo desde luego mientras sea alcalde voy a luchar para que no sea así muy bien alcalde pues hasta aquí llegamos a pesar de los pesares feliz día de la villa feliz día de la villa a vosotros a todos los nervenses a todos los ciudadanos que nos vienen estos días a visitar aunque este año es un año atípico a todos los que llevan a Nerva en su corazón feliz día de la villa muy bien alcalde muchas gracias bueno pues hasta aquí llegamos como les decía feliz día de la villa a todos muchísimas gracias por su atención viva Nerva y los nervenses viva viva Nerva